Hola, ¿cómo está? Bien, muy alegre un montón. Para los que me conocen, ¿só creado? Para los que no me conocen, también me llamo creado. ¿Para qué mierda me va a cambiar o menos bien? Hoy estamos acá con un nuevo juego, con nuevos puzles, vamos a ver si podemos terminar el juego. Hay muchos que lo pudieron pasar y muchos que no, por el hecho que son difíciles los puzles, pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Y bueno, el juego se llama Los Ojos de Ians. Bueno, les explico más o menos lo que he leído en la descripción del juego. Nosotros somos unos perros, sí, nosotros somos unos perros, que nuestro dueño, Ians, es ciego, ¿no? Y bueno, puede ser, tenemos que nosotros usar al perro, para que el perro guíe a Ians, ¿me entiendes o no? Es como una cadena, ¿me entiendes o no? ¿No? Bueno, dejémoslo así, hacer de cuenta que me haya entendido y bueno, nosotros tengo que hacer los ojos de Ians, tratar de que llevarlo para acá, para allá, que tenga cuidado que no lo mueran los otros zombies, cosas así, ¿no? Pero bueno, hay que hacer varios puzles, por lo que veo que el juego está lleno de puzles, pero bueno, sin más, esperámoslo, vamos a empezar. Bien, hubo un problemita con esto, ¿no? Yo más o menos lo voy a estar explicando. Bueno, yo he estado jugando a esto hace un ratito, no sé, habría estado jugando un rato, hace 5 minutos más o menos, y se me pagó la cámara, la grabación, mejor dicho, ¿no? Y bueno, es que hice chequearlo y la verdad que se veía re mal, se veía todo laggeado, no sé por qué. Pero bueno, abajo, igual, como verán, bueno. Gente nueva a la que conocer, lugares nuevos que descubrir, parecería sencillo si no fuera por un pequeño detalle. Ian no puede ver. Por suerte, no está solo. Su fiel amigo North está siempre con él para ser sus socios, y hoy se van a necesitar más que nunca. Vale, ¿cómo estaba diciendo? Bueno, en realidad no sé lo que estaba diciendo porque me olvidé. Me callé la boca para que ustedes puedan oír al chabón del juego, ¿no? Para que entienda más o menos. Mi papá nos dijo que preguntásemos por el director Bates. Vale, perfecto. Debes de ser Ian. Bienvenido a la escuela primaria Blue Norholm. Soy el señor Bates, el director del colegio. Es un honor recibir a nuestro primer estudiante invidente. Nuestras instalaciones están adaptadas para tu comodidad. Hola, señor Bates. Es un placer. ¿Cómo se llama tu amiguito? Se llama North. Vamos, déjame que te guíe por el colegio, Ian. Acompaña al señor Bates para descubrir el mapa. Vale. Primero, quiero enseñarte el mapa del colegio. Por si te desorientas, hay mapas en braille por todas partes. Ahora, toca el mapa. Nosotros estamos en este punto grande, ¿verdad? Exacto. ¡Qué fuerte! El colegio es enorme. Por eso existen mapas por todo el colegio. ¡Qué guay! Vale, perfecto. Como bien sabes, puedes soltar a tu perro en el colegio. North es muy bueno, pero se pone nervioso si no conoce el lugar. North, busca otro mapa, pero no te alejes ni molestes a nadie. Ve con cuidado, North. Procura no molestar a nadie. ¿Te hace un parro suelto? Llega. Vale. Tengo que pasar así porque si no, no puedo. North, ¿dónde estás? ¡Qué susto! ¿Nos perro les pueden... Bien, vale. Estoy medio callado para que ustedes lean, escuchen, cosa esa, ¿no? Pero bueno, a ver. Bueno, vamos. Vale, vale, vale. Perfecto. Esta puerta lleva al patio interior. La siguiente es mi oficina. Ven, vamos a seguir. Vale, la oficina. Vale, eh... Yo voy a tratar de ser posible de pasar el juego entero. Estas dos puertas grandes son la biblioteca. Puedes venir a leer y a estudiar cuando quieras. Vale. Me mandan a leer cuando todo es ciego. ¿Puedes creerlo? Uy. No te quedas ahí, Ian. Vení conmigo. A ver. Vale. Tengo que ir para acá. Voy a ver si puedo ganarle. Esta es tu clase. El aula 111. Abre la puerta. Sin miedo. Explora un poco la habitación si quieres. Después, reúnete. Está al final. Vale, vale. Sí, sí. Que quiero jugar. Bueno, acá no había nada. Y bueno. Yo me había quedado por acá. Más o menos. Antes de estar al gimnasio. Vale, dale. Acá tengo que usar al perro. ¿No? Y tengo que ladrar. Para que me escuche Ian. Más que nada es un tutorial, ¿no? Ten cuidado, Chucho. Y esta parte no sé por qué. Es una cinta. Menos mal que nunca olvide el Walmas. Vale, esta cinta se la he escuchado. Escuchen. El que habla de la play. Ahora vamos al gimnasio que llegamos tarde. Vale. El señor Bates nos ha dicho que debemos llegar lo antes posible. Ve con cuidado, North. Procura no molestar a nadie. Vale. Yo había llegado para acá. Acá había llegado, sinceramente. Acá había llegado. Y bueno. Vamos a ver. El señor Bates nos ha dicho que debemos llegar lo antes posible. Si te alejas mucho, ladra fuerte. Yo acudiré donde estés. Vamos, North. Que yo te escuche. Haz el ladrillo más fuerte que puedas. No, North. Ten cuidado. Si ladras fuerte cerca de mí me asusto. Entremos o nos perderemos la presentación. Vale. El superladrillo asustó tanto a Ian que no se puede mover. Vale. Entra al gimnasio. Entra al gimnasio. Vale, perfecto. Esto ya es nuevo para mí, ¿eh? Vamos a ver dónde ponernos. Vale. Hace 50 años, alumnos como vosotros decidieron llenar esta cápsula del tiempo con una serie de objetos que para ellos eran importantes y dignos de mostrar en el futuro. Su futuro es ahora nuestro futuro. Ultraman. Super mal. Entre los objetos de la cápsula están unas diapositivas que muestran el colegio en aquella época. Un poco más limpio, eso sí. Cuando las descubrimos, había una nota que decía. La grandeza de una escuela son sus alumnos y sus profesores. A ellos va dedicado. Se le están cambiando los ojos, ¿eh? ¿No? ¿Qué está pasando, North? Quiero salir de aquí. Tengo miedo. Vale. Algo grave está pasando. Lo noto. Debemos salir del colegio. Vamos a tratar de salir del colegio sin que no nos maten. Vale. Acá hay uno. Llevo ahí afuera. Ahí hay uno. No me veo. Qué raro. Vamos. Vale. Me veo eso. Vale. Tengo que pasar lejos de ello, obviamente. No me quiero acercar mucho a aquella vez. Imaginate que venga todo junto. Dale. Acá voy a doblar así. Para que no me vea esta. Y acá voy a ir por el cozo negro. Pero no sé si tiene algo que ver. Vamos a hacer así. Antes de hacer cagada. Ay. Dale. Perfecto. Ahí. Uff. Vale. Perfecto. Antes de estar haciendo cagada vamos a tratar de hacer esto. No sé por qué los otros no se mueven. Están todos agachados los zombies. Usa el adiós para apartar a la niña de tu camino. Vale. Supongo que tengo que ir a la puerta esa. Pero bueno. Ah. Perfecto. Pulta acción. Vale. Perfecto. Busca una salida y volvamos al hall. Vale. Allí seguro que encontramos la salida. Vale. A ver. Ahí está la salida. Corredor. Sí. Vale. Vamos para acá. Ay. No, no, no. Vale. Ah. Eso tengo un contador de muerte. Ojo. A ver. Vale. Perfecto. Tengamos cuidado. Oh, fuck. Dale. Bien. Eh. Se va ahí a la puerta de entrada. Vale. Creo que por acá, ¿no? Sí. Ya estamos. Muchas gracias, North. Vale. Oh, no. Está cerrada. Esperamos un momento. Seguro que alguien viene a rescatarnos. No, no, no. Lo dudo, pero bueno. Tienes razón, North. No parece que vaya a venir nadie. Busquemos una salida. Vamos a buscar una salida, ¿eh? Si hay una salida, si es una escuela, supuestamente la puerta trasera de la escuela. La puerta está cerrada. Tendremos que buscar otra salida. Uh. A ver. Vale. La verdad que no sé qué carajo tengo que ser, ¿no? Pero bueno. Vale. Ese ruido parece venir del despacho del señor Bates. Supongo que tengo que ir ahí, ¿no? A ver, acá. Creo que no. Sí, vale. Perfecto. ¿Qué está pasando? North, ayúdame. Tranquilo, chico. Soy el director Bates. Gracias a Dios que estáis bien. Ha ocurrido algo espantoso. Todos los alumnos y profesores se comportan de manera extraña. Debemos salir de aquí cuanto antes. Rápido. Pasad a mi despacho. Pero la puerta principal está bloqueada. Eso lo complica todo. Las salidas de emergencia están en el gimnasio y el comedor. El gimnasio es imposible. Así que tendremos que llegar a la primera planta. La única opción segura para llegar a la primera planta es por la biblioteca. Y por eso os necesito. Dejé la idea de la biblioteca en el baño 101. He intentado cogerla antes, pero los años me han pasado factura. Estoy seguro de que tú y tu perro podréis traerla sin problemas. Sal de la oficina. A mano derecha encontrarás el pasillo A. El baño está situado entre las clases 101 y 102. No perdáis tiempo. Vamos, vale. Confío en... Vale, entonces tengo que salir del... Vale, perfecto. En teoría que tengo que salir a la derecha y pegar el todo derecho hasta el final. Me ve al baño 101. A la derecha. Cerca de la clase 101. Ah, vale. No me vio, ¿no? No. Vale. Ala, mira, aquí hay grito, boludo. Vale, tengo que salir y apenas salgo acá. Vale. El baño 101 está entre las clases 101 y 102. Para allá, me parece. Me parece que para allá, ¿no? Pues digo que tengo que lograr la izquierda a la derecha y después de vuelta a la derecha, ¿no? A ver. Tratemos de hacerlo por ser lo imposible que tratar de ganar esta cosa. A ver. Vale, vale. Vamos a seguir derecho. Vale, no hay nada, al parecer. Así que tiene que ser acá por cojones, ¿no? Por lógica, tiene que ser ahí. Vale, perfecto. Desapareció. Se metió adentro de la heladera de Coca-Cola y eso. A ver. Vamos. Vale, perfecto. Pero. Creo que me metí en cualquier lado porque no hay ningún baño acá, ¿no? Ah, vale, acá, mira. No lo había visto. Seguro que la llave de la biblioteca está aquí. No, acá no está. Esta niña la tiene, ¿no? No tiene esto. No tampoco. Acá tampoco. Ah, vale, está ahí. Vale, perfecto. Lo conseguimos. Esta debe ser la llave de la biblioteca. Ahora tenemos que volver. El Sr. Bates se pondrá contentísimo. Volvamos a su despacho cuanto antes. Algo ha pasado en el pasillo. Esto no me gusta, North. Uh, ¿qué pasó ahora? Vamos a revisar acá qué hay, a ver. Eh, vale. Voy a tratar de... Eh, lo sé. La verdad que... Uh, ¿qué pasó? Vale. Debemos llevar la llave del Sr. Bates. Ah, salí por otro lado. A ver, dejamos que pase a la niña. Ahora sí, vámonos con todo. Vale. Tengo que ir al despacho. Al despacho. Vamos. Ay, 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 que me ve. Vale, vale. Todo, 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 todo. Perfecto, perfecto. Uh, me veo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Ay, 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 ay. Uy, quieto. Uy. Vale, perfecto. Vale, que no me vea, que no me vea. Tengo que pasar lejos. Uy. Uy, 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 uy. No, no. Ay, 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 ay. Que me alcanza, que me alcanza, que me alcanza. Vale, 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 vale. Acá. Vale, perfecto. Uy. Fuck. Había entrado. Había entrado. ¿Vos viste que lo había entrado? Yo había entrado. Me la droga el perro. Uy. No, no, no. Dame tiempo, dame tiempo. El corredor. Ay. Corridor. Debe ser corredor, ¿no? Dios. Cuando llegue el señor Bates, podremos volver a casa. Otra cinta. ¿Qué historia contará? No sé. Escúchalo. Vamos a escucharla. Por favor. Día 5 de abril de 1980. Ha pasado un mes desde que el pequeño se nos fue. Dicen que mueres de verdad cuando ya nadie te recuerda. En cada esquina de la escuela hay un poquito de él. Los mapas, las inscripciones, todo estaba pensado para él. Mientras yo viva, él seguirá vivo. Me está gustando el juego. La verdad que es algo diferente, ¿no? Tiene que haber otra... ¿Has oído, no? Seguro que el señor Bates está encerrado en esa habitación. Deberíamos la llave de la biblioteca. Debemos ir allí. Vale. No sé si abrir la puerta porque puede ser un zombie, ¿me entendés? Pues... Oh, capaz el señor Bates lo conseguimos. Capas tal, señor. Y terminamos el juego, pero lo dudo, ¿eh? Vale, vale, vale. Sabía que había un zombie. Sabía que había un zombie, mierda. Sabía que había un zombie. Y si sabía que había un zombie, ¿por qué tuviste que abrir la puerta? No tengo ni puta idea por qué la abrí. Pero bueno, no pasa nada. La biblioteca es acá. Oigo muchos pasos hacia nosotros. Acá. Vale, perfecto, perfecto Muy bien Ahí viene uno, viene uno Vale, perfecto Así no es tampoco Vale, perfecto, empiezo de ahí Bien A ver cómo paso A la mierda, salí de afuera directamente Vale, perfecto A ver, dejemos la puerta abierta Vale Voy a dejar a Ian acá Voy a hacer ladrar al perro Vale, perfecto Voy a tratar de ladrar a los perros Tratar de Vale, perfecto Perfecto, perfecto Así me gusta, eh Vale, acá hay un zombie Por Dios Vale Uh Vale, perfecto Baja Casi me comen a Ian Uh Vale Casi más se me Ven abajo A la izquierda Que está Ian Que se le está bajando El mostrito O lo que sea Bueno Eso no tiene que llegar arriba Por lo que he leído Porque si llega arriba Le estaba a punto Por llegar arriba O sea no arriba Sino que una vez que se hace el gordo explota Y se me muere guía De un infarto, pero bueno A ver, vamos a hacerlo de vuelta Mierda Joder, tío Uy, todo de nuevo, no Vale, voy a poner acá a Vivian Bien seguro Vale, me voy a poner acá Así me oye un par de Vale, vale, perfecto Bien Bueno, acá necesito a Ian Para que me abra la puerta Ay, Dios mío, está jodido Sinceramente esto se puso difícil Vale, perfecto Voy a poner de vuelta abajo Acá seguro Mierdas Voy a abrirlo así De cojones, eh Esto de usar los Ah, mierda Vamos Mierda Joder A ver Bueno, no me ha quedado otra que Vamos a abrir la puerta No me ha quedado otra Oh, Dios mío Voy a tratar que lo vean Vamos Veme, veeme, veeme No, no me vio, pero bueno Vamos a poner todo En la esquina, eh Vale, perfecto Ahí Dejémoslo ahí Acá tengamos cuidado Voy a ladrar acá Para que me escuchen Lo del otro lado Perfecto Vení, vení, vení Mira acá Vale, perfecto Me falta esta Y estamos, eh Perfecto Se me murió Ian, boludo Justo que lo estaba haciendo Se me murió Ian Me olvidé del coso de ahí, boludo Me olvidé A ver Estaba entretenido Porque lo estaba logrando A ver Dios mío Esto se va a poner jodido, eh A ver Vale Obviamente Ahí Mierda, boludo Mierda Ya me estoy cansando, eh Ya veo por qué Nadie lo pudo pasar al final, eh Ya veo por qué Joder Se me debió al perro, boludo Se me debió al perro, boludo Lo ponemos acá Vamos a usar a Ian Al perro Not Vale, 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 vale Perfecto Así me gusta Mira, toda la primera, boludo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Espero que no haya más zombie Porque me muero Entremos Cerremos las puertas Vale, perfecto Uh, qué difícil que fue, boludo A ver Tratemos Ahora veo No está grabando No está grabando No está grabando Vale, clases 101 Vale, vámonos Vámonos No sé para qué Pero bueno Vamos a tratar de hacer lo posible Vale, perfecto Esto está jodido Vale, vamos a ponerlo acá Que todos vengan acá No me vea, huevón Vale, perfecto Perfecto Vale No, 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 no Mierda Vale Que no me veas No me veas No me veas Vale, perfecto Vale, perfecto Ok, por favor No me veas Uh Ya veo por qué nadie juega a este juego Va, no que no juega Sino en el sentido de que ya veo por qué No tuvieron paciencia de jugar a este juego Mierda Jugar a este juego Porque el juego en sí es corto Dijeron, ¿no? Vaya a saber si es cierto Voy a dejar a Ian acá Voy a ver si Ladrando Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos 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 Ian Vamos Ian Vamos que podemos Vamos que podemos Que no venga nadie a su puesto Que no venga Vale, perfecto Cerra la puerta Bien, bien, bien Oh, Dios mío Dios mío Lo dejamos acá Porque la verdad Que esto se está poniendo Muy interesante Y la verdad Que se está poniendo Jodidamente jodido Y bueno No sé si lo vamos a terminar Entre dos capítulos O en tres La verdad que no lo sé Porque dijeron que era cortito Pero bueno Dependiendo la jugabilidad de uno Si lo hace todo rápido Obviamente que lo termina En menos de cinco minutos Más o menos O en diez minutos No lo sé Pero bueno Gracias por ver el video Gracias por estar acá conmigo Un día más Y bueno Te mando un beso Y un abrazo grande Y gracias por apoyarme Por dar like Por dejar tu comentario Por todo Por seguirme Abajo en la descripción del video Te voy a dejar En directo Mi página de Facebook Mi otro canal de YouTube Mi Instagram, Twitter Y todas esas boludeces Boludeces que no son boludeces Obvio Pero bueno Te mando un beso Y un beso grande Y acá te voy a dejar Un video que tal vez No haya visto Y acá te voy a dejar El logo del canal Para que te suscribas Y no te pierdes ningún contenido Y bueno Te mando un beso Y un abrazo Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Bye